Una guitarra y que te Y también una copita Una guitarra y que te Y también una copita Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La santita nos dará Bastante chicha de jora La santita nos dará Bastante chicha de jora Diz que está bien chumadora Para con gusto bailar Diz que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Diz que está bien chumadora Para con gusto bailar Diz que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Junto a la hoguera que chisteando está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan Está gran alegría Por sus amores trago Beberán todo el día Y rondadores sonarán también De noche y día Así Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailan al sol Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol El maravilla En la chamisa que se celebró En la serranía Y así Y así terminan a la luz del sol El maravilla Y en la chamisa que se celebró En la serranía Y así Cuando vengo no más vengo Ya sabrás a lo que vengo Cuando vengo no más vengo Ya sabrás a lo que vengo A verte mi corazón A verte mi corazón Que es lo único que vengo Que es lo único que vengo Ecus na imanta y cústica ni Ecus na imanta y cústica ni A mí me gustan Los costeñitos A mí me gustan Los serranitos Ay Chiqui, 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 chay Ay, costeñitos Chiqui, 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 chay Ay, serranitos A mí me gustan los costeñitos, a mí me gustan los serranitos Ay, hay costeñitos, hay serranitos Música La soledad del pago nala, el corazón se guarda Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volviera? Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con tu partida has dejado en mi pecho solo abrojos Y a las ramas de los salsos se inclinaron más arriba ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Tu partida has dejado en mi pecho solo abrojos Y a las ramas de los salsos se inclinaron más arriba ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Sobre esta desnuda roca lloraba sangre Mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado la libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera verle a mi guanda como estará Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa es la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa es la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa es la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa es la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Porque cuando un amor se pierde Porque cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Mañana, mañana, me voy, me voy aquí Te quedará llorando, palomita cuculí Mañana, mañana, me voy, me voy aquí Te quedará llorando, palomita cuculí Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y si apena porque sabe que tal vez no volverá Mañana, mañana, muy lejos ya de aquí Al verme sola y triste, ay, ¿qué será de mí? Mañana, 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 muy lejos ya de aquí Al verme sola y triste, ay, ¿qué será de mí? Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y si apena porque sabe que tal vez no volverá Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y si apena porque sabe que tal vez no volverá Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y si apena porque tal vez no volverá Abra la puerta señora Vendame un canelacito Vendame un canelacito Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Vendame un canelacito Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar chumadito Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chumada, qué caray Ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chumada, qué caray Ya voy entrando en humor Los arados, los sembríos Las cosechas y su amor Tan al limpio en este mundo La alegría y su dolor Tan al limpio en este mundo La alegría y su dolor Por donde quiera que vaya Toca triste el rondador Por donde quiera que vaya Toca triste el rondador Porque en su alma Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Porque en su alma Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Por donde quiera que vaya Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Porque en su alma Porque en su alma Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Con su alma Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Y solo pena, sufrimiento y gran dolor Gracias.